Ping Pong ¡Suscríbete! ¿Qué le pasó a mi cara? ¿Qué? ¡Eso es imposible! A mi familia le faltan partes de sus caras. William, necesitan nuestra ayuda para volver a juntar sus rostros. ¡Vamos primero con tiburón mamá bruja! ¡Tiburón, tiburón, papi, tibú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Mis ojos se desaparecieron! ¡Los ojos de mamá! ¡Los ojos de mamá! ¡Ojos de bruja mamá! ¿Dónde están? ¿Dónde estarán? ¡Los ojos de mamá! ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, verás. ¡Auch! ¡Mis ojos! ¿A dónde se fueron? ¡Tiburón! ¡Oh! ¡Mmm! Como se perdieron aquí, no pueden haber ido muy lejos. ¡Oh! ¿Quién en el mundo le quitó a mamá? ¡Los ojos! ¡Vamos a buscar los ojos de tiburón mamá! ¡Aquí! ¡Pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son los ojos de tiburón mamá? ¡Sus ojos especiales! ¡Ojos de tiburón mamá! ¡Bip, bip! ¡Bip, bip! ¡Bip, bip! ¿Ojos de alguien? ¡No! ¡Ay, no! ¡Me siento mareada! ¡Ojos saltones! ¡No! ¡Ah! ¡Esos son! ¡Esos son mis ojos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Encontramos los ojos de tiburón mamá! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ahora busquemos la boca de tiburón papá vampiro! ¡Mmm! ¡La boca de papá! ¡La boca de papá! ¡Boca de vampiro papá! ¿Dónde está? ¿Dónde estará? ¡La boca de papá, papá! ¡Mmm! ¿Qué pasó aquí? ¡Oh, oh, oh! ¡Ochú! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Como se perdió aquí, no puede haber ido muy lejos ¿Quién en el mundo le quitó a papá la boca? Vamos a buscar la boca de tiburón, papá ¡Aquí! ¿Pero cuál de estas es? ¿Cuál es la boca de tiburón, papá? Su boca especial, boca de tiburón, papá ¿Un boca de salchicha? ¡No! ¿Un pico de pato? ¡No! Bien, esa es más parecida ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Encontramos la boca de tiburón, papá ¡Sí! ¡Oh! ¡Mi cola se ha perdido! Ahora, ayudemos a tiburón, abuela, momia a encontrar su cola La cola de la abuela La cola de la abuela La cola de la abuela ¿Dónde está? ¿Dónde estará? La cola de la abuela ¿Qué pasó aquí? Bueno, verás ¡Oh, Dios! ¡Mi cola! ¿Mi cola, mi cola, a dónde se fue? Como se perdió aquí no puede haber ido muy lejos ¿Quién en el mundo le quitó abuela la cola? ¡Ahora vamos a buscar la cola de tiburón, abuela! ¡Aquí! ¿Pero cuál de estas es? ¿Cuál es la cola de tiburón, abuela? ¡Su cola especial, cola de tiburón, abuela! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Pierdo el control! ¡Una cola de dinosaurio! ¡No! ¿Una cola de perro? ¡Esa tampoco! ¡Uuuh! ¡Esta es por fin mi cola! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Encontramos la cola de tiburón, abuela, ¡sí! ¡Oh! ¿Dónde estamos? ¡Tiburón bebé mago! ¿Me ayudas a encontrar mi mano también? ¿Tiburón abuelo, zombi? ¡Claro! Después de todo soy el tiburón bebé mago. ¡Vamos! ¡La mano del abuelo! ¡La mano del abuelo! ¡La mano del abuelo! ¿Dónde está? ¿Dónde estará? ¡La mano del abuelo! ¡Oh! ¡La encontré! ¡Pero por qué se hace tan grande su mano! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Estamos en la fiesta de baile de Halloween! ¿Una fiesta de baile? ¡Me encantan las fiestas de baile! ¿Qué te pareció mi invitación? ¡Ahora hagamos bailes espeluznantes! ¿Dónde están los monstruos del Halloween? ¿Dónde están los monstruos del Halloween? ¡Aquí estoy! ¡Por aquí! ¡Yo también estoy aquí! ¡Reunámonos! ¡Fe, fe, 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 feliz, feliz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Halloween! ¡Con los monstruos tiburón nos divertiremos! ¡Feliz, feliz, baile de Halloween! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Oh? ¿A dónde fue mi sirena? Tú has visto mi sirena azul y roja ¡Tú has visto mi sirena! ¡Mi sirena brillosa! ¡Io, io, salvo un paciente! ¡Vino, nino, apago incendios! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esas no son mi sirena! ¿Dónde estará mi sirena? ¡Busquémosla una vez más! Tú has visto mi sirena azul y roja Tú has visto mi sirena ¡Mi sirena brillosa! Tú has visto mi sirena azul y roja Tú has visto mi sirena ¡Mi sirena brillosa! ¡Swish, swish! ¡Limpió la calle! ¡Con cuidado, en construcción! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esas no son mi sirena! ¿Dónde podría estar? Tú has visto mi sirena azul y roja Tú has visto mi sirena ¡Mi sirena brillosa! Tú has visto mi sirena azul y roja Tú has visto mi sirena ¡Mi sirena brillosa! ¡Io, io! ¡Salvo pacientes! ¡Pino, nino! ¡Apago incendios! ¡Swish, swish! ¡Limpió la calle! ¡Con cuidado, en construcción! ¡No, no, 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 no! ¡Esas no son mi sirena! ¿Qué es eso? ¡Io, io! ¡Si hay peligro! ¡Io, io! ¡Te protegemos! ¡Oh, io, 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 io! ¡Mi sirena encontré! ¡Esta es! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tú has visto mi colita Mi cola De tiburón bebé Tú has visto mi colita Amarilla y creciente cola De pez globo para el amor De dragón marino para incubar ¡Oh, no, 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 no! Esas no son ¡Está bien! ¡Voy a buscar mi cola otra vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡El océano es muy colorido! ¡Y lo odio! ¡Quiero ser el único colorido aquí! ¡Oh, no! ¡El papá roña no ha robado nuestros colores! ¡Oh, amarillo! ¡Mi color se ha ido! ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? ¡Lo tengo que recuperar! ¿Dónde está mi color amarillo? ¡Oh, rosa, rosa! ¡Mi color se ha ido! ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? ¡Lo tengo que recuperar! ¿Dónde está mi color rosa, rosa? ¡Azul, azul! ¡Mi color se ha ido! ¿Dónde se fue? ¡Oh, no! ¿Qué debo hacer? ¡Lo tengo que recuperar! ¿Dónde está mi color azul, azul? ¡Oh, naranja! ¡Oh, verde, verde! ¡Mi color se ha ido! ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color verde verde? ¡Tenemos que recuperar nuestros colores! ¡Ay! ¡Yo tengo una buena idea! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tú, tú, tú, tú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tú, tú, tú, tú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tú, tú, tú, tú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Pulpo gruñón! ¡Regresanos nuestros colores! Recuperamos los colores Coloridos biburones somos ¡Ya tenemos los colores! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ah! ¡Qué raro! ¡Mami, mira por allá! ¡Oh, no! ¡El cartel está roto! ¿Qué es lo que habrá pasado? Algo parece estar pasando dentro del parque. ¡Entremos a ver! ¿Qué está pasando aquí? ¡Este lugar es un desastre! ¡Corran todos! ¡Son los pterosaurios malvados! ¡Se los llevarán en un segundo! ¡El parque es un desastre gracias a ellos! ¿Pterosaurios malvados? ¿Qué? ¡Mami! ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Mami! ¿Ahora qué hago? Los pterosaurios malvados se llevaron a toda mi familia. ¡Estoy seguro de que los puedo encontrar con su ayuda! ¡Amigos! ¡Empecemos a buscar a mi familia! ¡Malvados pterosaurios! ¿Cómo se atreven a llevarse a mi familia? ¡No nos desanimemos! ¡Yo salvaré a mi familia! ¡Amigos! ¡Busquemos a Tiburón Abuelo primero! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Hm! ¡Siento que Tiburón Abuelo está aquí por algún lado! ¡Oh! ¡Algo se está moviendo por ahí! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Qué hago si el pterosaurio me vio? ¡Voy a esconderme en otro lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Era un triceratops! ¡El cuerno grande se parecía mucho a la cola de Tiburón Abuelo! ¿Y dónde estará Tiburón Abuelo? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No soy Tiburón Abuelo! ¡Creo que lo vi por el estanque! ¡Encuentra a tu abuelo y sal de aquí! ¡Los pterosaurios pueden volver! ¡Oh! ¡Gracias, Brachiosaurio! ¿Por el estanque? ¡Oh! ¡Veo su cola! ¡Tiburón Bebé! ¡Te agradezco mucho! ¡Abuelo! ¡Me alegra que estés bien! ¡Quisiera que el resto de la familia estuviera con nosotros! ¡Tiburón Bebé! ¡Ve a buscar a la abuela mientras ayudo a los dinosaurios a esconderse! ¡No te preocupes, abuelo! ¡Iré con mis amigos y encontraré a Tiburón Abuela enseguida! ¡Vamos a encontrar a Tiburón Abuela! ¡Oh, no! ¡El volcán está a punto de erupcionar! ¡Rápido! ¡Tenemos que encontrar a Tiburón Abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¿Ah? ¿Quién es ese? ¡Cuidado! ¡Tengo espinas muy puntiagudas en mi cola! ¡Lo siento, estegosaurio! ¡Casi me pinchó con su cola puntiaguda! ¡Ve quién es esa cola que se mueve allá! ¡Qué susto! ¡Creí que un pterosaurio malvado me había encontrado! ¡Tiburón Bebé! ¡El volcán puede erupcionar en cualquier momento! ¡Anquilosaurio tiene razón! ¡Creo que el volcán va a erupcionar! ¡Debo encontrar a Tiburón Abuela! ¿Está por allí? ¡Tiburón Bebé! ¡Me alegra tanto que estés bien! ¡Gracias amigos por ayudarlo a encontrarme! ¡Abuela! ¡Mira el volcán! ¡Tendré que mover este huevo a un lugar seguro! ¡Tiburón Bebé! ¡Ve a buscar al resto de la familia! ¡Piu! ¡Eso estuvo cerca! ¡Busquemos a Tiburón Papá ahora! ¿Dónde está Papi? ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Oh! ¿Qué hay en el agua? ¡Debe ser Tiburón Papá! ¡Él es un gran nadador! ¡Tú no eres un pterosaurio! ¡Cuidado! ¡Nunca sabes cuándo aparecerá un pterosaurio malvado! ¡Era un mosasaurio, no Papi! ¡Sigamos buscando a Tiburón Papá! ¡Ve a una cola azul por allá! ¡Guau! ¡No se atrevan a tocar mis huevos, pterosaurios malvados! ¡Guau! ¡Es Tiranosaurio, el rey de los dinosaurios! ¡No estoy aquí para robar sus huevos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres tú, Tiburón Bebé! ¡Creí que eras un pterosaurio robando mis huevos! ¡Es peligroso aquí! ¡Regresa con tu familia! ¡Oh! ¡Hay otra cola azul por allá! ¡Ya! ¡Gracias, Tiburón Bebé! ¡Estaba preocupado porque los pterosaurios nos llevaron a todos excepto a ti! ¡Pude encontrarte gracias a mis amigos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Hijo! ¡Oh! ¡Ya encontraste a Tiburón Mamá! ¡No! ¡Pero descuida, papá! ¡Sé que encontraré a Tiburón Mamá rápido con mis amigos! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Un pterosaurio malvado! ¡A dónde se está yendo! ¡Puede que Tiburón Mamá esté allí! ¡Sí! ¡Sigamos al pterosaurio malvado en silencio! ¡Sí! ¡Mhm! ¡Oh! ¡Dónde se fue! ¡Oh! ¡El pterosaurio gigante está durmiendo allá! ¡Amigos! ¡Shh! Tenemos que ser silenciosos para no despertar al pterosaurio mientras buscamos a mami. Tú has visto un tiburón de cola rosa. Tú has visto un tiburón de cola rosa. ¡Miremos por allá! ¡Veo algo rosa detrás de la roca! ¡Oh! ¡Solo son frutas rosas! ¡Sigamos buscando! ¿Qué hacemos? ¡Tengo miedo que el pterosaurio se despierte! ¿Qué tal por allá? ¡Ah! ¡Es tiburón mamá! ¡Oh, tiburón bebé! ¿Cómo me encontraste? ¡Mami! ¡Vámonos antes de que el pterosaurio se despierte! ¡Oh! ¡El pterosaurio se despertó! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿A dónde se creen que van? ¡Este parque temático de dinosaurios está bajo mi control! ¡Ja, ja, ja! ¡Para! ¡No dejaré que te acerques a mi familia! ¿Qué? ¡Cortaré la red con mis dientes filosos y puntiagudos! ¡Ah! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Estoy tan curiosa! ¡Pero nunca me derrotarán! ¡Amigos! ¡Por favor apoyen a mi familia para que puedan derrotar al malvado pterosaurio! ¡Auch! ¡Auxilio! ¡Venimos al pterosaurio gigante! ¡Muchas gracias! ¡El parque temático de dinosaurios estará tranquilo gracias a la familia Tiburón! ¡Mis amigos merecen el crédito! ¡Con su ayuda pudimos encontrar a mi familia y proteger el parque Mundo Dinosaurio! ¡Muchas gracias amigos! ¡Muchas gracias!